Tony Costa se fue desde hace mucho de la casa de Adamari López según reportes. Aseguran que una traición fue lo que daría al traste la relación. El problema entre la pareja sería, gracias a un hombre, eso dejan entrever. Los rumores por la separación de Adamari López y Tony Costa terminaron siendo ciertos cuando la conductora informó lo que todos sospechaban. Estaban en problemas y decidieron terminar y ahora la presentadora desapareció del matutino para refugiarse con su hija Alaya y despejarse tras dar la noticia. Pero nuevos rumores salen a la luz y es que se habla de una supuesta traición de Tony Costa a través del programa The Chisme No Like, cuyos titulares son los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain. Se dio a conocer que supuestamente hubo muchos secretos detrás de la relación y que desde el mes de enero Tony Costa sacó las cosas de la casa de Adamari López y en ese entonces ya no estaban juntos. Para ambos titulares The Chisme No Like, la boricua no sabía lo que causaría al confirmarle a una periodista hispana su separación, quien inmediatamente sacó la noticia en su medio de comunicación, por lo que a Adamari López no le quedó de otra más que dar las declaraciones y grabar de inmediato el video que colgó en su Instagram dando la noticia. ¿Quién le quiso quitar el marido a Adamari López? ¿Una mujer o un hombre? Pregunto, pero el chico siempre tuvo fama. Se le buscó y nunca se le encontró nada, pero Zumbaba, quien se metió en esta pareja, porque si cuando una mujer se pone linda, es porque le están por quitar la pareja, aseguró Seriani. Para mala fortuna de Tony Costa, los rumores sobre su ruptura con Adamari López van a continuar y comenzarán a salir muchos secretos o situaciones que vivió la pareja. ¡Gracias!